Entonces, fíjense, el paquete de unidades que ustedes ya conocen, toda la vida ha sido de ocho. Entonces, sucedió, ¿verdad? Y una pequeña cuestión. Algunos les envié audio explicándoles porque me estaban preguntando, ¿verdad? Que sí, han sentido un poquito fuerte el curso, ¿verdad? Y yo entiendo. Pero no se preocupen, a partir del intermedio dos serán ocho. Ahí yo me voy a percatar, me voy a fijar bien antes de enviarles credenciales a ustedes para que no haya ese problema de que les aparezcan diez. Yo no lo hice porque no lo sabía que lo tenía que hacer. Entonces, ya investigamos eso. No quiere decir que no las van a hacer. Claro que sí, porque de las diez depende que usted llegue al ochenta. Y yo no sé si ustedes se han fijado. Por ejemplo, si alguien va por unidad seis, unidad siete más o menos, digamos unidad siete. Resulta que en la unidad siete no quiere decir que sea el setenta por ciento, ¿no? En unidad siete más o menos es el sesenta y cinco por ciento sesenta, no completamente el setenta. Entonces, lo cual quiere decir que para llegar al ochenta por ciento, ustedes más o menos tendrán que tocar unidad nueve, ¿verdad? Dependerá. La plataforma es como like a tricky, ¿verdad? Y ustedes tendrán que revisar ahí su progreso. Solamente pedirles que por favor lleguen al ochenta. Ya vi que a poquitos, poquito les falta. Entonces, no me vayan a quedar mal y finalicemos con bien. Tenemos dos semanas, toda esta, el fin de semana y la próxima. Y de hecho, finalizamos el veinticinco. Para lo cual, veinticinco es domingo. Domingo a las doce de la noche usted puede ingresar todavía, pero de lunes en adelante, veintiséis, ya no. ¿Ok? Entonces, ya ustedes lo saben, pero no quiero que lleguen hasta esa semejante hora. Así que, por favor, ayúdenme. Bien, voy a dejar aquí lo que acabo de decir, que quede grabado para que el resto de compañeros, porque estoy viendo poca audiencia acá. Pero bien, este día vamos a introducir unidad siete referente, mis chicos, a permítanme que aquí se me ha quedado congelado. No lo puedo compartir. Bien, aquí creo que le toqué. Miren, esto de las plataformas cuesta un poquito. Pero bien, aquí ya estamos. Solamente iba a abrir aquí la plataforma de ustedes, pero vaya. Les voy a, y no sé ni si estoy compartiendo o no estoy compartiendo, no sé qué le toqué. No es aquí donde me iba a poner. Ahorita les muestro. Vale, aquí sí. Muy bien, se está viendo. Me dicen, por favor, please. Sí, se mira. Oh, thank you. Miren, hay una gran controversia con esto de la passive boys. Se me han dicho que unos no entendieron nunca y que eso les ha costado toda la vida. Bien, miren, aquí vamos a introducirla nuevamente porque eso es de lo que va a hablar unidad siete. Entonces, simplemente la voz pasiva es, en una oración simple, para sintetizarlo aquí, ¿verdad? De una buena vez, la voz pasiva simplemente es una afirmación para lo cual esta afirmación, y se los he venido diciendo siempre, que una oración simple, a simple sentence, posee. ¿Qué es lo que posee? ¿Un sujeto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Posee un sujeto. The subject has a fair reference. En la oración. Y un objeto. Aquí yo no hablo de verbo, porque verbo todas la tienen. En el tiempo que sea. Posee verbo principal. Tenemos los auxiliares. Y en este caso, este es un verbo modal, que ayuda o modifica el verbo principal. Entonces, como les repito, la oración simple posee un sujeto y un objeto. Y eso lo estuvimos viendo en clases anteriores. Ahora bien, ¿qué sucede con los modal y la passive voice? Para que ustedes logren entender, me tomé el tiempo de revisar el material y se los traje bien simple. Primeramente, vamos a ver el uso de los modals, su estructura y su uso. ¿Ok? Para recordar. Pero no uno por uno, como lo hemos estado viendo. Vamos a ver así, en forma general. Primeramente, ¿qué son los verbos modales? Muy bien, ¿se cambió a the second slide? Sí. Vale. Muy bien. Tenemos aquí, místicos. ¿Qué son los modal? What are modal there? Muy bien, nosotros los tenemos. Can, cool, may, might, must, shall, shul, out to, will and will. Ok. Normalmente, todos sirven para modificar la acción del verbo, el verbo principal, y para pedirte las cosas de distinta manera. ¿Cómo así? Para permiso. Los permisos que ustedes piden, ¿verdad? Yo creo que ya no piden permiso. Pero bien. Luego, para pedir algo con amabilidad, ¿verdad? Request. Tenemos, les decía anteriormente, ¿qué más? Obligation. ¿Verdad? Obligación, esta ya sea positiva o negativa, que si lo quieres hacer o que si no, porque todo tipo de estructura posee una forma negativa. Tenemos por habilidad, ¿verdad? Y yo les decía, las habilidades pueden ser externas o internas, ¿verdad? Que la persona posee para hacer algo o definiendo, ¿verdad? Si es un objeto o lo va a hacer con otra persona. Entonces, hay más, ¿verdad? Tenemos también el uso del be able to, se los decía, pero esta vez no lo vamos a tocar aquí, solamente los más básicos. Y ese les decía yo que simplemente es el uso del verbo to be, ¿ok? Es un semi-modal, pero no lo vamos a tocar acá, para que no se compliquen y entendamos la estructura. Bien. Entonces, ellos son verbos auxiliares. Auxiliary verb, ¿ok? Que ayudan o dan adicional, ¿verdad? A lo que ya está establecido, a lo que tú ya vas a transmitir, lo modifican en cuanto a su contenido, ¿verdad? El verbo principal de la oración. Entonces, para eso sirve. Muy bien. Vamos a ver su estructura. Estos son ellos. Vámonos a la estructura. Sí, se está viendo la estructura. ¿Cómo usamos la estructura? Ajá. Por ejemplo, Mary Kool juega el piano. Ok. No aceptan la congregación. Ajá. No necesitan otras... ¿Auxiliary verb? ¿Auxiliary verb? Perfecto. ¿Qué significa esto? What is the meaning when you says, how do we use them? ¿Cómo los usamos? Muy bien. Nosotros, para la forma del verbo modal. Ojo, estoy hablando específicamente el verbo modal. Todavía no he introducido la passive con el verbo modal. Ok. Solamente estoy estableciendo el uso del modal para que ustedes entiendan cómo va la passive. Muy bien. Tenemos aquí la estructura del verbo modal, que también la tienen en plataforma en las primeras unidades. Y se los dije. Sujeto. Mary. Ok. Tenemos el verbo modal, the modal, que en este caso es cool. Ok. Vamos a utilizar cool. Y el main verb, el resto de la oración o el complemento siempre va. Eso está de más que te lo diga y que tú ya lo sabes. Muy bien. Pero la estructura es subject, modal, and the main verb. Ok. Mary, cool, play de piano. ¿Qué sucede? Te dice aquí bien específico, no me voy a alargar. Ellos no tienen conjugación, mis chicos. Ellos no necesitan otro verbo auxiliar. Ok. ¿Por qué? En este caso, Mary es el sujeto. Cool es el modal para el cual el verbo principal no necesita conjugación. Ok. ¿Por qué? Te podrás decir tú. Pero Mary es tercera persona. Se refiere a Mary. Entonces, ¿cuál es la regla de la tercera persona? Ok. Un caballero, please, porque no puedo ver quién está en la sala. Que me diga cuál es la regla de la tercera persona. Easy. Ok. Es como que regresemos a the beginning of the structure. The base. Ok. We add the letter S to the verb. Ah. The consonant S to the main verb. Ok. Very good. Entonces, ¿qué te dice acá? Aquí no le vas a agregar S. No le vas a agregar S. ¿Por qué? Porque este te modifica, te ayuda a que eso no suceda. Entonces, te simplifica la vida. Mejor aún. Entonces, tú dices, Mary cool play de piano. Así de sencillo. Nunca me vayas a usar Mary cool plays de piano. Ok. No. Porque aquí te lo estoy especificando. Ok. Y este es auxiliar. Bien. Entonces, viendo la estructura. Esta es la estructura. Vámonos a otra reglita. Muy bien. A su forma. ¿Qué sucede aquí? Una de las formas es la que te acabo de mencionar que decía el míster. There is no S in singular. No le vas a agregar S because there is no other person. Ok. There is no do and us. ¿Y qué te decía anteriormente? No necesita otro auxiliar. Porque el auxiliar es el mural. Ok. There is no do and us in the question. En este caso. There is no don't or doesn't in the negative form. Para sus preguntas. Y tenemos aquí el ejemplo. El más común. He can't sky. Tenemos aquí su forma incorrecta. Esta es la correcta. Aquí, como puedes ver tú, te lo puse en rojito porque es incorrecto. He can't. Ok. Jamás me le van a agregar ni mucho menos al verbo ni al modal. Ok. S. Para la tercera persona. El verbo no cambia. Esto es incorrecto. Ni al modal ni al verbo. Ok. Nunca. ¿Qué sucede en la question? Podrías utilizarla. Porque en plataforma. Luego vamos a ingresar para que ustedes vean las tres estructuras. Su afirmación. Su negación. Y su pregunta. En este caso. Con auxiliares. Podría ser. Las preguntas. Pero como yo aquí estoy utilizando el verbo modal. Entonces era con verbo modal. Ok. La correcta. Would you like to come with me? ¿Qué significa esta pregunta en Spanish? What is the meaning? Would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Te gustaría venir conmigo? Exacto. Muy bien. Me lo estás pidiendo amablemente. Ok. Entonces de forma amable. Y correcta. En este caso. No es que otro tipo de pregunta fuera incorrecta. Sino que el verbo modal es para eso sirve. Ok. Pedírtelo de manera formal. Ok. Como quien dice hablar. De manera bonita. Pues que se te escucha bonito eso. Ok. Would you like to come with me? Entonces. Dependerá la respuesta que le das. Que sí o que no. ¿Verdad? Pero. En este caso la reglita te dice. No vas a utilizar un verbo modal. Solamente porque pregunta. Y porque verbo. Tú vas a utilizar un auxiliar. No. Porque ya tienes el verbo modal aquí. Incorrecto. Do you would jamás. 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 Ok. Nunca. Porque ya está la estructura establecida. Ok. Luego tenemos. En el caso de las negaciones. Si podemos negar el verbo modal. Claro que sí. Yo se los mostré en clase anterior. Al parecer les dije. Que más o menos el que no se podía. Hacer pregunta. Porque era un poquito. No era tal vez correcto. ¿Verdad? Les dije que era. Por ejemplo. El. Y que otro les dije. No recuerdo. Pero esa. Esa clase la tienen ustedes ahí. El material ya lo tienen. Porque no. No se escucha coherentemente. Entonces. Tenemos aquí. They can't. Be serious. Aquí no podemos decir. They don't. Can be serious. Ok. Estamos negando. Y la forma correcta. Es esta. La primera. Entonces no vamos a utilizar auxiliares. Si me doy a entender con esta parte. Así cortito. Sí. Vaya. Muy bien. Es lo más sencillo del mundo. Solamente es que practiques. Y yo te lo doy aquí. No es. No auxiliares. Do and das. Ok. Even the negative way. Ok. Don't or doesn't. Dependerá. Y siempre las contractions. ¿Verdad? Dirán ustedes. Pero ahí está contractado. Ajá. Pero recuerden que, por ejemplo, can sí se puede contractar. ¿Verdad? Tenemos también los modal. Los pueden contractar con el sujeto nada más. Más no contractar con el verbo principal. Porque también se han dado casos. Como puedes ver en la afirmación, va seguido. ¿Verdad? Del modal ver continúa el verbo principal. Entonces hay que tener esos cuidados. Bien. Vamos a continuar acá. Posterior a eso, vamos a ir a lo que nos interesa, que es la passive. Pero para eso, ustedes tienen que entender primero la forma correcta del uso de los verbos modales. Muy bien. Te dice la regla que tú no puedes utilizar infinitivos or ing form con este tipo de verbo modal. Entonces, acá está tú, no, ¿ok? Tú can, tú must. Mucho menos así. Esto es incorrecto. ¿Ok? Bien. Ellos funcionan, funcionan sin ningún ing form. Y sin ningún infinitivo, ¿ok? Nosotros podemos utilizar, y eso ya se los he dicho. Podemos utilizar el to infinitivo, for example, when you are referring to the member. To dance, to swim, to drink, to eat, and so on. ¿Ok? But not with modal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son auxiliares. Y tú utilizas así. She must study. ¿Ok? We should have gone. He could play football, soccer, whatever you want, ¿ok? Y cada uno de ellos muestra algo, denota algo. Y en este caso, con must, denota a strong obligation. ¿Qué les decía yo anteriormente? Vamos a recordar. El uso del must en have to. What is the difference? ¿Alguien recuerda eso que yo les decía? ¿Para qué utilizamos must? ¿Ok? The difference between have to and must, I think that is, that when we speak about I have to, is something that I cannot avoid. However, with the must, is about some recommendation that somebody is recalling. For instance, you may say, you must, you must, you must, you must study in order to, to get out to a good from the exam. Excellent. Excellent, Mr. Ambas significan obligation. Okay, but must, for internal obligation and have to, external obligation. Thank you so much. Thank you so much. Okay, that is the difference. And then we have the following model that is shul, that is for advices, okay? Or recommendation. Por ejemplo, que si estás enfermo, te recomiendo ir al doctor, okay? Cool ability in the past. ¿Qué sucede con esto? Son los más comunes usados en English language, okay? Y son los más comunes que tú usas. Bien. Acá se los dejo para que esto quede acá y ustedes hagan sus propias conclusiones, sus propias oraciones, ¿verdad? La idea es que practiquen. Nada más les estoy dando un review, ¿ok? Un pequeño review de lo que son los moral. Muy bien. Luego, tenemos aquí, si te fijas, te dice además que los verbos modales no se pueden utilizar con todos los tiempos. ¿Por qué? Cuando utilizamos los moral verbs, we cannot use them with the progressive form. You can add ing form. And the progressive form is a tense, okay? We have simple present, simple present progressive, simple past, simple past progressive, okay? Future not, okay? That is only going to, okay? The going to structure. Pero también es simplemente futuro, las dos. No implica que solo porque llevan ing implica que sea progressive, no. Bien, entonces, ellos, bueno, con esto nosotros los podemos utilizar más que todo, así, en afirmaciones, ¿verdad? Pero tú te puedes confundir en cuanto yo digo que no se utiliza con todos los tiempos porque el verbo principal no cambia. Entonces, por eso probablemente te podrías confundir, ¿verdad? Pero, como repito, son verbos auxiliar que te ayudan en la oración, modifican el verbo principal. Bien, te dejo aquí las oraciones, tú formarás sus propias conclusiones. Luego, para establecer, si se está viendo, cambié la tablita. Sí. Bien, acá solamente te dejo, ¿verdad? La probabilidad, ability, permission, obligation, offers, ¿verdad? Son las únicas cuestiones en las cuales tú vas a utilizar los moral. Tenemos por probabilidad, probablemente podemos decir el uso del can, can't en su positivo y su negativo. Tenemos probabilidad, she's to you, she can be his mom. Entonces, aquí estamos estableciendo que no sé su edad y algo que tal vez la señora no puede hacer, mi mamá no puede hacer, ¿verdad? And then ability, I can play the piano, ¿ok? Internal abilities. I can speak German, two, three, four languages, it depends. And then we have permission. Can I go out tonight? Ojo, recuerden que podemos utilizar can and may, ¿ok? Ambos. And then we have obligation advice, ¿ok? Aquí vas a utilizar el must. Y podrías utilizar el should. Google, se las dejo aquí, fíjense que esta tablita se las quise hacer más grande. Ya voy a ver cómo se las arreglo. Y se las envío cuando se las envíe al grupo, porque cuando la creé, fíjense que se me, no la toco porque la voy a desordenar. Cuando quise hacer un poquito más grande la letra ya no pude. No sé qué pasó. Problemas técnicos, ¿verdad? Pero ya lo voy a arreglar para que se vea mejor. Y de hecho, no sé si me lo están viendo. Si se distingue la letra, mis chicos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No se me había ocurrido aquí. Pero de igual forma, está chiquito. Se las voy a hacer más grandes. ¿Sí se ve? ¿Puedes verlo? ¿Sí o no? Sí. Sí, vaya. Sí, soy sorry. Es que no la pude arreglar antes. Entonces me quebré la cabeza. Pero bien, voy a seguir de otro ratito. Entonces, acá les dejo las diferentes oraciones con los diferentes usos de los modals. Con esto te resumo, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo que nos interesa. El uso de la Passive Voice with Modals. Ok. Yo sé que algunos ya llegaron ahí. De hecho, no la han terminado. Y probablemente han tenido algún problema. Para nosotros utilizar la voz pasiva, hay una situación. Primeramente, debes conocer el pasado utilizando los modals en el pasado. ¿A qué se refieren? Sí, yo ya sé que una acción pasada involucra main verb agregando ya sea regular o irregular. ¿Verdad? En su forma pasada. Una acción que ya sucedió. Caducó. Jamás la volveré a hacer. Muy bien. ¿Y cuál es su estructura? El verbo modal. Plus half. Plus past participle. Ok. The third column. Yo ya les di un listado de verbos. Espero que ustedes los revisen, ¿verdad? Y practiquen eso. Entonces, tienen una oración acá. Por ejemplo, It must have been a difficult decision. Muy bien. They should have invited her to their wedding. Aquí nosotros estamos aplicando el modal. Primeramente, te dice el presente perfecto porque se refiere a la tercera columna. Entonces, yo siempre les he dicho, los presentes perfectos se utilizan con el verbo en tercera columna. ¿Verdad? Bien. Pero más sin embargo, puede ser su forma pasada simple también. Porque no solamente tenemos los irregulares. Y tenemos el verbo, en este caso, been and invited. ¿Cuál es la diferencia? This is participle. And this is only in simple past tense. Ok. And the rest of the sentence. Bien. Este es introduciendo el uso de los verbos modales en pasado. Ok. Ahora bien, lo tenemos aquí. Esto nada más se los voy a dejar acá. Voy a borrar esto. Es como la explicación, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada uno? Vimos anteriormente la oración. Ahora vamos a ver el uso y los ejemplos. Pero esto se los voy a dejar aquí a ustedes. Porque ya está aquí establecido tipo de verbo modal. ¿Para qué te sirve su oración? Ok. Solamente esta es la forma pasada simple. La anterior tablita era presente simple. Ok. Solamente que estableces el uso del verbo modal. Muy bien. Más sin embargo, la voz pasiva, mis chicos, es con esta estructura que te acabo de mostrar, lo que es el pasado simple. Entonces, para que tú entiendas eso, vuelvo a repetir. El verbo modal en su afirmación, ya sabemos, toda oración. It doesn't matter which tense you use. Ok. No importa qué tiempo tú utilices. Every tense possess or have subject and object. Ok. Un sujeto y un objeto. ¿Y qué sucede con eso? La passive boy trabaja con eso. Con el objeto dentro de la oración. Ok. Ahora te voy a mostrar aquí su estructura. Esta la tienen en plataforma. We have the object of the sentence, not the subject. Ok. No el sujeto. Fíjate bien. Plus modal. Plus be. Plus past participle or the third column, como tú le quieras llamar. And then, the preposition by, that is very important, but it's up to you. If you don't want to use it, ok. Si no le quieres utilizar o no quieres especificar por quién se hizo esta acción, no importa. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La primera oración. Estas se las traje, ¿verdad? Porque están en una afirmación sencilla. Es una affirmative statement. Ok. Nosotros de esta afirmación vamos a sacar la voz pasiva. Por ejemplo, we have here, Carla, should, mira, fíjate bien, el modal. Clean, maver, the house, every day. Muy bien. ¿Qué me dice la estructura? Yo me tengo que basar en el objeto. ¿Cuál es el objeto en esta oración principal? Which is the object. Into the sentence. House. Perfecto. Mira, house, the house, ¿ok? Muy bien. Entonces, si ella me dice, si la estructura me dice que para utilizar la passive voice, yo con los verbos modales me voy a basar en el objeto de la oración. Entonces, ¿cómo yo voy a formar eso? ¿Cómo yo voy a comenzar la oración para que ésta sea pasiva? Muy bien. Yo les voy a ayudar aquí y ustedes van a continuar con el resto. Supongamos. The house. The house. Perfect. Comenzamos con el objeto. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es? Clean, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Cleaned. 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 Ok. Muy bien. ¿Por quién? Porque te dice que si tú lo quieres decir por quién, dependerá de ti. Si no, si lo dejas. Bye, Carla. Bye, Carla. Bye, Carla. Muy bien. Excelente. Mira. Carla should clean the house every day. The house, porque te dice la passive boy with modal, te dice que no vas a utilizar the subject, como siempre has venido manejando. Ahora vas a utilizar el objeto. The house should be cleaned by Carla every day. Muy bien. Vámonos a la siguiente, que en este caso sería Carla should have cleaned the house. Fíjate bien cómo va aquí. Aquí te traje una afirmación. Aquí está in simple present. Aquí está en qué. ¿En qué tiempo está acá? ¿En qué tiempo está acá? Pasado. 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 Esa estructura te la acabo de mostrar aquí, con los presentes perfectos, ¿ok? Entonces te dice, siempre, the object, modal, be, ojo, hay una cuestión. El uso del be es nada más ser o estar. Aquí, be. Aquí no te dice form of be. No te pide si es is, am, or are, ¿ok? Solo te dice be. No te pide su forma. Bien. Entonces, si esta estructura es en pasado, ¿cuál es el objeto? Perfecto. 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 Muy bien. Continuamos. The house. Should be. Should. Should be. Are you sure? No sería she'll have. No sería she'll have. Ajá. Perfect. She'll have. Clean it. Clean it. Así de sencillo. Muy bien. Y si tú quieres utilizar el por, en este caso, ¿por quién? By Carla. By Carla. Mira. Así de sencillo. Perfecto. Aquí nosotros siempre establecemos que the house es el objeto. Primeramente vas a establecer el objeto. Vas a visualizar en la oración el objeto. Bien. Continuemos. Farmers can rise a lot of cows in this area. Teacher, sorry. I have a doubt. Yeah, tell me. Okay, Carla should have to have cleaned the house. I don't find a sense that the house should have cleaned by Carla. I think that is the house should have been cleaned or I am wrong. You correct me. No le escuché. Le escuché. Carla should have cleaned the house. Ajá. Pero I didn't listen to you. The house should have cleaned by Carla. What is the problem? By Carla? No, no, no. I don't find a sense in the phrase. The house should have been is in that way or is in that way. The house should have cleaned. Ah, because it's in simple past. Instead of verb V, so sorry, I forgot to tell you this. Instead of verb V, you are going to use half. Because this is the simple past tense, okay? And when you use the simple past tense with this structure, you are going to use only half, avoiding verb V, okay? Okay, it's clear so far, teacher. Thank you. Okay. Thank you, mister. You are very curious, okay? Amazing. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Vamos a continuar. Buena, buena situación acá. La diferencia es de que les dije, este es en presente simple y este es en pasado. En este caso nosotros no utilizamos el verb V porque recuerden, recuerden que ser o estar, en este caso en pasado, solamente se limpió. No, solamente utilizamos el verbo en pasado, aplicando el presente perfecto, que en este caso es half, okay? No podemos utilizar nuevamente V aquí, ya no, ni mucho menos V, porque si utilizáramos el verbo estaríamos utilizando dos, ¿verdad? En este caso tendría que dar a entender que estamos utilizando el pasado, el presente perfecto, perdón, con el pasado. Y eso es lo que yo les decía, que cuando lo utilizamos, los utilizamos para establecer que la acción ya se dio, ¿ok? Y aquí no necesariamente vas a utilizar por Carla, no necesariamente. Si tú no lo quieres poner, simplemente la acción ya se dio, aunque no especifiques por quién. Vuelvo a repetir, no es necesario. Bien, espero que eso se vaya entendiendo. Vamos a ir a la plataforma, vamos a hacer otros ejercicios para que ustedes vean. Aquí solamente les estoy mostrando las dos estructuras, simple y pasado, ¿ok? También vamos a introducir el will porque siempre es necesario, ¿verdad? Porque tú no solamente hablas en simple present, simple past, también necesitas algo de future. Ahora bien, les decía con la siguiente, farmers can raise a lot of cows in this area. ¿Cuál sería en este caso the object? Toast. Ajá, muy bien. Y aquí estamos utilizando un cuantificador, ¿verdad? En este caso, a lot of cows. Muy bien. Ajá, a lot of cows. Lo vamos a poner en rojito, completed. Bien, so, ¿cómo nosotros vamos a comenzar esta oración? Si yo ya tengo identificado the object. A lot of cows, can. A lot of cows, ajá, y se me fue para otro lado y la teacher no ve. Muy bien. A lot of cows, ajá. Can. Can, así de sencillo. Ajá. Can be. Ajá, can be. Mira, can be. Raised. Raised. Ajá. En este caso. In this area. En este caso, solamente sería in this area. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque this is, when you use farmers, okay? In general. Granjeros, okay? In general. You don't use by. You can also use only in this area, the compliment, not applying the preposition by, because farmer is, is like, is for granted, okay? Está establecido, está establecido, está establecido que son los granjeros de manera en general. Yo no estoy especificando aquí solamente uno, que por esa persona en sí, sino que aquí, farmers, okay? Entonces, por esa razón, aquí te quedará solamente así, in this area. ¿Sí? ¿Me doy a entender? It's for granted. ¿Sí me doy a entender? Yes. Okay. Muy bien. Aquí dependerás. Es que mira, aquí te la tienes que jugar, okay? Solamente fijarse bien, identificar. Ya sea subject or object. If you want to use the passive boy, okay? If done, you just use the moral, okay? In an afirmative way. Okay. What about the following sentence? This is according to your work. If you are working right now, this probably help you. The manager will sign the contract, okay? El que? El object de esta oración, ¿cuál es? The object. The contract. Ah, muy bien. The contract. Will be. Will be, okay. Sign. Sign it, sería. Will be. Sign. Aquí te va a quedar en su forma pasada, ¿verdad? No porque estés utilizando el will, que comúnmente probablemente te confundas y digas, sí, pero es que eso es futuro. Entonces, yo voy a utilizar el verbo principal normal. Pero aquí, el que cuenta es be, okay? To be. Entonces, por ende, el verbo principal, porque se supone que es el auxiliar en este caso. Y la estructura te dice que el main verse siempre irá en su policy form. Okay? Entonces, sign it. Muy bien. ¿Cuál es el complement? By the manager. By the manager. Así de sencillo. Y es como que tú digas la oración más trillada. I play the guitar. Yo toco la guitarra. What is the passive of this sentence? Vamos a ver. En su forma sencilla. Yo toco la guitarra. Entonces, digitar. ¿Cómo sería? Su forma pasiva. Romy. ¿Quién más está aquí? Déjenme ver. Estoy pensando. Okay. Ellie, Wendy, Jennifer. Ajá. I play the guitar. The guitar will be player. Pero yo se la, sencillo, utilicé para que no se me confundan. Utilicé simple present. I play the guitar. ¿Ok? The guitar is played by. The guitar was played by me. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Hay que fijarse bien, ¿verdad? Hay que fijarse bien, porque recuerden que la voz pasiva más que todo se utiliza. Miren, les dije, más que todo se utiliza con los pasados. Y en este caso, el participio. ¿Sí? Normalmente dependerá. No solo tenemos los regular en irregular. ¿Ok? Tenemos dos situaciones en cuanto a hablar de pasado. Entonces, esta estructura más que todo aplica al pasado. Sí, pasó esto. Pero cuando la transformas en voz pasiva, la situación sucedió. ¿Ok? ¿Ya la hizo quién? Carla. ¿Sí? Me doy a entender. De una afirmación surge la pasiva. Que el objeto en sí ya se estableció, ya se limpió, ya pasó. ¿Ok? Y dependerá si tú quieres utilizar by quién, by who. ¿Ok? By the subject. En este caso, cuando les dije farming in a general way, plural way, tú no utilizas by. ¿Por quién? El por quién. ¿Cómo lo es en la última? ¿Ok? Por eso se las traje así. En este caso, they have to listen to the teacher. This is the affirmative way. ¿Cómo sería la voz pasiva en este caso? The teacher. Ah, muy bien. The teacher, mister perfect. Must be listened. The teacher. Must. Have to. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Have to. Have to. Have to. Listen. Have to. Have to. Me apagam el micrófono, please. Bye. Thank you. Vaya, se las voy a decir yo. En este caso, tenemos aquí el modal. Have to. Tenemos plural y tenemos para una situación plural, tú necesitas un. Un. Un singular. Para un singular, un plural. Entonces, aquí, yo tengo, they have to listen to the teacher. So, the object is the teacher. Okay. Transfer this sentence into passive voice. Okay. The teacher, that is the object. Bien. Lo tengo aquí. The teacher. En este caso aquí, no porque sea un modal. Yes. Have to. Pero en este caso, tú vas a utilizar. Has to. Has to. Has to. You have to be listening, my dear students, has to be listening to, ¿ok? En este caso, también, it's for granted, está establecido que yo no voy a decir by quién aquí porque ya estoy diciendo, el teacher. ¿Ya? No voy a decir to, puedo omitir esto, listen it, by then. No, ¿verdad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando disconnector, to, ¿ok? Entonces, lo voy a utilizar al final y así queda. Me doy a entender, está establecido así, el teacher. Yes, it's clear. Aquí no voy a utilizar by then, ¿ok? Only this, in this way. The teacher has to be listening to. That's it, ¿ok? Bien, miren, jóvenes. A veces, a veces, las estructuras, fíjense que esto se ve feíto. Lo voy a hacer más pequeñito para que les quede. Se ve así todo raro, sorry. Vaya. Así, y lo voy a guardar para sus compañeritos. Esto es bien importante que ustedes identifiquen lo que comúnmente tú ya conoces siempre es el sujeto. Sí, el sujeto va siempre. Teacher. The fur, in the fur. Place into the sentence. Yes, the subject. Pero, a veces, a veces, nosotros, como en este caso, la passive boy, nosotros utilizamos the object, ¿ok? Y te lo dejo aquí en grandecito para que lo veas. Subject, modal, be, past participle. And also, you have by who, ¿ok? ¿Por quién? Pero no es necesario, ¿sí? Solamente es fijarse bien cómo va la estructura de la oración, el contexto, para que tú utilices la passive voice, ¿ok? Yo espero, yo espero que esto se entienda. Y para que tú apliques mejor, les voy a mostrar. Ya esto, ya lo vimos. Esto es la estructura. Ahorita les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir. Ahorita les voy a mostrar the following page that you are going to solve, ¿ok? Let me check. Where is it? Here is, ¿ok? This is another exercise that I bring to you in order to solve the passive void, or understand the passive void, ¿ok? For example, we have here a simple example. Active. This is the active form. Tom must pay the bill. Puede ser, Carla, María, Juan, debe pagar el recibo. Depende cualquier recibo, pero la cuestión está que you must pay the bill, ¿ok? Debes pagarlo. Ahora yo voy a transformar esta oración a pasiva. Y la tienen acá. Pero ojo, utilizando los verbos modales, no necesariamente la que te dije de la guitarra no lleva verbo modal. Porque aquí nada más lo estamos aplicando con el verbo modal. Pero la estructura es la misma al caso. The bill must be paid by Tom. ¿Sí? Entonces, aquí estamos aplicando con el uso de los modal. The object, modal verb, be, pass, participle for, and the preposition by, que te especifica by whom, ¿ok? ¿Por quién se hizo esta acción? Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer tú ahorita? Al menos, al menos, vamos a trabajar unas cuatro. Vamos a ver, tú léelas. Ustedes díganme cuál quieren establecer en su forma pasiva. Veámoslas, ¿ok? Si se está viendo the document, please, can you tell me, please? Yeah. Sí se está viendo, vaya, tratemos de leerla. Recuerden que el uso de la voz pasiva cambia, ¿verdad? Cambia el uso en sí de lo que se está transmitiendo en la oración. The first is... Could be... The children can read books. The children can read books. Easy. Así, así, los chicos pueden leer libros. Muy bien. Casi, boys. Books can be read. Can be read. Books... Decíamos, can... Ajá, be... ¿Cómo quedaría? Reared. Muy bien. Muy bien. By the children. Y si te fijas, ya te regalo el by, ¿verdad? Y solo tú me vas a decir, the model, B form. B, perdón. No es forma de B. And also read. Muy bien. Vamos a ver a alguien más. Thank you, miss. Geography has to be learned by Susan. Geography has to be learned by Susan. Perfect. Muy bien. Geography is the object. Very good. What about the dog's shoulder? Bring the bones. Perdón. La siguiente. Alguien me quiere decir, the dog should bring the bones, or tongue must open the window. This is very easy. The pupils must answer a lot of questions. Vamos a ver. I need a gentleman. Who wants to participate? The windows must be opened by Tom. Must be opened by Tom. Les dije, puede ser, ¿verdad? By him, por él, porque se supone que ya lo estás diciendo, ya está establecido. O, o puedes decir, instead of the passive, you can also use the proper name. By Tom. Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. Very good. Tenemos más, tenemos más. Vamos a ver las siguientes, a ver si me las adivinan. Ah, de hecho, de hecho quisiera esta. This is the use of the WH question, porque la tienen en plataforma. What about this? How can we solve that problem? Vamos a ver. How can be the problem solving? How can? Muy bien. En este caso, mira, how can the problem be solved? Okay. Esta queda así, because this is a WH question, or WH word. Okay. How can we solve that problem? How can the problem, the object, the main situation, be solved? Okay. Very good. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estas son las últimas. Déjame ver. ¿Alguien más? Quiero ver aquí a quien tengo. Tenemos aquí, y solamente tengo a Mr. Franklin, as a gentleman, en Guadalupe Amaya. Okay, Guadalupe Amaya. Franklin, tell me one sentence, using or transfer this sentence into a passive voice. Please, only one. Try it. Me les están ganando las chicas, chicos. Sorry, what is the phrase? Necesito que me transforme en una afirmación a una passive voice, okay? Una más, una más. Cualquiera de ustedes, Mr. Franklin or Mr. Guadalupe, please, tell me. Con eso finalizamos y nos vamos a la plataforma. I'm going to say the last one. The last one, okay. The policeman should do a good job, okay. What is the passive? A good job should be done by the policeman, okay? A good job should be done by the policeman. Very good. ¿Cuál es el objeto aquí? Este, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto dentro de la oración? Good job. Muy bien. ¿Hecho por quién? The policeman. Y recuerden, si no lo quieres utilizar, no lo utilices, okay? Es lo mismo la que está aquí. And in two, okay? Porque hay una cuestión acá que te indica que ya no puedes agregarle más, okay? The preposition, para establecer por quién se hizo la actividad. Muy bien. Perfecto. Este documento se los voy a enviar. Se los voy a enviar junto con la presentación y, de hecho, la grabación del video. Porque me interesa que el resto, ya que no hay mucha audiencia, me interesa que el resto lo vea y lo escuche. Las indicaciones que di at the beginning, okay? I will stop sharing. Let me see. Ahora sí, vamos a ingresar a la plataforma. Solamente se las voy a mostrar. Ustedes formarán sus propias conclusiones, okay? Muy bien. Me voy, me voy. Okay. Esta es la de ustedes, de 10 unidades. Y vuelvo a repetir. Por favor, cerciórense de llegar al 80%, que es acá. Con el 80%, tú tienes pasado el curso. Poquito les falta. Agradezco a los que ya terminaron, salieron de su compromiso. Voy a decirles que el examen, los dos los voy a estar asignando el día de mañana. Uno se abrirá mañana mismo y el otro se abrirá el día miércoles. Pero sí, estarán juntitos, ¿verdad? Uno mañana y el otro el día miércoles. Lo que implica que el final estará abierto mañana. Porque me interesa que hagan el final, más no el primero. Y el primero solamente una vez más para las cinco personas que no lo han hecho. Así que, por favor, vayan haciendo eso. Solamente dos personas me han hecho el final. Y yo necesito que lo vayan trabajando. Si usted salió bajito, bajita, puede hacerlo nuevamente. Porque lo estaré asignando durante estas dos semanas que nos quedan pendientes. Questions. Vamos a ingresar a la plataforma, como tú puedes ver. O Jesús me en aquello. We have the lesson one family. Es related to vocabulary. Lesson two. Some reading instructor or probably interact. I don't know. And also we have more vocabulary here with the lesson one, two, one, three. This is the grammar part. And this is the review for the whole lesson. Okay? Into the unit. So we're going to see lesson five, four. Sorry, 4 with the passive voice. We have here the explore. Yeah, you already know that you need to send me the recordings on lesson 1. Okay, on lesson 1. Bien. We have here the grammar box. As you can see, we have here the passive model. The topic for today that express, with the use of the model, we express degrees of possibility, probability, obligation, okay, for the passive voice. We can use all the model, for example, will, must, have, to, can, cool, may, and so on, okay, with be, okay, and the participle. Aquí te lo dice y te lo especifica. The third column of the original verb, the main verb, okay. Ya vimos su afirmación. Y les dije, mira, object, modal, y ya sabes que si tú quieres utilizar a negative situation, you just add, after the modal, not, okay. Después del verbo modal vas a agregar not, si quieres negarlo. Luego, be, past participle, and by whom, okay. ¿Por quién se hizo eso? Entonces, tú tienes aquí más opciones. Eso sí, que tal vez no bien extenso, así como yo te lo mostré. Espero les sirva el material, okay. Y tenemos solamente el uso de algunos modals, the obligation and the possibility, okay. Nada más. El resto, ustedes lo verán en la tablita que yo les mostré, ¿sí? Entonces, como tú puedes ver acá. Esta es la práctica. ¿Sí se está viendo? Sí. Vaya, muy bien. Este, como tú puedes ver acá, siempre vas a escoger. Tienes tu afirmación. Solamente necesitas acomodar the passive voice. Solamente vamos a hacer algunos, okay. Solamente algunos. Voy a descargar Miss Wendy. No se vaya a salir todavía. Solo descargo listado. El resto no se salga porque vamos a continuar. Solo la señorita es la que se va a salir ahorita. ¿O ya se salió Miss Wendy? Sí, creo que sí. Sí, pero igual siempre me queda aquí. Bien, voy a continuar aquí. Es que me acaba de decir y no me había percatado. Lo siento. No me dicen y como no estoy pendiente del teléfono ahorita. Bien. Pero sí creo que queda en la reunión. Okay, sí se está viendo the platform. Sí. Yes. Okay. Tenemos aquí exercise when. For example, your passport. Vamos a hacer solamente dos o tres, okay. Your passport. Ya saben la estructura. Can't. Aquí, mis chicos, ya no es afirmación. Aquí ya estoy utilizando la voz pasiva, okay. Ya tengo el objeto. Passport, okay. Your passport. Can't be. Can't be. Can't be issued. Ah, muy bien. Issued. Let's see. Very good. Muy bien. Your passport can be issued until you show proof of citizenship. Muy bien. Aquí estamos utilizando la estructura. Y como te repetí, te dije anteriormente, vas a utilizar not después del verbo modal, ¿verdad? En este caso está contracted for. Can't. Instead of can, you can use cannot. Y así estás negando la situación. The next statement. Mick Starlight has been very sick, okay. Is there any chance his concert tour? Maybe cancel it. Maybe this one. Yes. Okay, let's check. Very good. Maybe cancel it. Okay. Perfecto. Recuerden que tenemos el uso del mei también, ¿verdad? Este es otro modal pair. No se los mostré casi todos, ¿verdad? Porque de hecho hay más. Solo los más comunes. Okay. Vamos a trabajar solo esta y el resto las harán ustedes. The rest of the dinner is ready. But the meat is still right inside. It must be cooked a little longer. Let's see. Very good. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya te aprendiste en la estructura. Ya sabes que primero va el objeto, después va el modal, después va el su, el verbo. En este caso, verbí, no el principal. Verbí, después el verbo principal, en pasado participio, y el resto de la oración, ¿ok? Esta puede ser, o que quede establecido así, el complemento y no necesariamente por quién, ¿ok? Si me doy a entender, mis amores. ¿Sí o no? Sí. Sí, por favor. Muy bien. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Gracias, señor. Amaya, thank you for your participation today at class. Oh, Jeb. It's a pleasure to be here with you. Okay. Thank you. And believe me that I am learning very much because there is something that is a little confusing by me. I understand when you explain it, but after that, I feel that I forget it. But I make an effort in order to take it. Okay. This is like a review for you. Okay. Some things, sometimes we forget it. Okay. But with this, it's very helpful because you remind some situation, okay? According to its tenses, for example, in simple present, simple past, and also we have the progressive form, right? Up to you. If you want to use the progressive form, the simple past tense, but you need to remember that the subject is the first reference to transmit the message, okay? And then the main verb, this is the action into the sentence, okay? The rest, lo aprendemos en el camino. El resto lo aprendemos en el camino, ¿verdad? Solamente necesitan practice, practice, and practice, okay? That is the tip that I always give to you or bring to you. Always practice, practice, and practice. And another situation is speak, speak, and speak. It doesn't matter if you made a mistake. Mr. Guadalupe, Franklin, Elie, and all the students that are in today, the session. It doesn't matter if you made a mistake, okay? Sometimes people do not deal with this kind of situation just because they make a small gramatical mistake, okay? And no, you need to speak. It doesn't matter if you made a mistake. ¿Cómo se dice el dicho? ¿Nosotros aprendemos de qué? De los errores. Entonces, that is the same when you are learning another language. If you don't practice, you never know, okay? Nunca lo sabrás. ¿Qué tan bueno puedo ser yo para eso? Miren, nosotros, de hecho, yo, yo estoy en el aprendizaje. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Entonces, no lo sabemos a veces. Yo les voy a contar algo para finalizar, ¿verdad? Nosotros no somos libro abierto. Alguien me decía, es que, mire, ¿cómo se traduce esto? A veces buscan las palabras más difíciles y te dicen, si tú no les dices la palabra cómo se traduce en inglés, entonces te dicen, es que no sabe, no sabe. Miren, nosotros no somos libro abierto. Aquí entra, o diccionario abierto, ¿verdad? Aquí entra ese dicho. Estamos todos en el proceso. Entonces, aquí yo solo te comparto lo que yo sé. Yo aprendo de ustedes también, así como ustedes aprenden de mí. Entonces, tómenlo bueno, chicos. Tómenlo bueno. Y miren, estos cursos son fantásticos. Son fantásticos. Ustedes van a aprender bastante, pero todos que lo practiquen, porque estamos utilizando the four abilities, ¿ok? That are speaking, reading, writing, and also, ¿cuál es la que me falta? Speaking, reading, writing, and listening, ¿ok? Ustedes mismos se graban, se escuchan, sent to the teacher, y así. Pero si no lo hacen, difícilmente. Así que los invito, ¿verdad? Y ayúdenme, por favor, a terminar las unidades. Muchas gracias por participar, y ¿tienes preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Vale, de lo que falta, ahorita terminamos con la unidad 7. De las clases, sí vamos a recibir de la 8, la 9 y la 10. Bien, claro que sí. Vaya, miren, la cuestión aquí es la siguiente. Como les dije, a algunos les he explicado eso, a otros no, ¿verdad? Pero de los siguientes cursos, intermediate 2, en adelante serán 8 unidades. No es que no las van a ser. Más sin embargo, ellas solo son reading practice, listening practice, you need to recording on unit 9 and 10. Solamente van a grabar algunas cositas. Si es necesario, que tal vez no, porque la lección, la unidad 8 es un poquito extensa, nos vamos a tomar ese tiempo, y ustedes se van a quedar trabajando la 9 y la 10, que solo son ejercicios de práctica. Normalmente aplicamos lo que es la gramática en las unidades anteriores. ¿Sí me doy a entender? Yes. Pero igual yo les voy a avisar. De mi parte, quedan aquí para reunirnos el próximo sábado con unidad 8, que son las que les corresponderían, ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a continuar. Así que cualquier duda, escríbanme, que ya saben que yo contesto al momento. ¿Sí? Sí, gracias, gracias. Gracias, profesora. Ok, no salgan porque voy a sacar lista. Se me había olvidado. Ahora sí, mis chicos, have a good night. Pueden salir, ahora sí. Have a good night, take care of you. Good night. Bye, bye. Have a good night. Bye.